Hey yo gente, buenas tardes con todos, somos Maizel y Enacen C de Ghostbler Rack Queremos agradecerle, en este año hemos aprendido muchas cosas Estamos haciendo este video para poder llegar a ustedes, para poder agradecerles, para poder desearles un feliz año nuevo Esperemos que este año nuevo haya sido de gran bendición para su familia, para sus vidas Somos Ghostbler Rack, no somos cualquier grupo, nosotros tratamos de bajar diferencia en todo lo que hacemos siempre Representando a un Dios, un Dios vivo, un Dios que te quede, que te ama y que siempre está contigo a pesar de todo En todo este tiempo, Nas, Maizel y más integrantes aprendimos que lo que nosotros hacíamos nunca lo hicimos para el hombre, sino para Dios Han habido muchos problemas, muchas cosas, pero a pesar de todo, como dice este tema, a pesar de lo que nos hemos mantenido Y queremos agradecerle a toda esa gente que siempre nos apoyaba hasta el día de hoy A pesar de que pasaron dos años en que el grupo, como que hubo un toque de pare, como que paramos Pero hemos vuelto y para que recibimos su apoyo institucionalmente siempre Nas, no sé que le puede decir a la gente Bueno gente, también desearles un feliz año a todos, ya que no lo pudimos hacer en Navidad Este video estaba pendiente Bueno y el regalo que pueden recibir de parte de Gospen Rap es este demo titulado La Rompecuello Basado en cuatro temas, como te sigo esperando, ponemos a bailar las manos, el rap que yo quiero Un tema que ustedes lo van a poder conseguir totalmente gratis por el Youtube, descargarlos Bueno como ustedes, el Maizel en sí, el hijo de Doña Victoria, los Gospen Rap y desearles un feliz año Y que todos a las doce la pasen con su familia, ¿ok? Así es gente Gente, también quería agradecerle a todos esos grupos que también están haciendo música Muy buena música por cierto, el grupo de nuestra localidad, José Eduardo Es como nuestros hermanos de Alquidad Real, Los Ractados Yaco, Yango que también estuvo por ahí Y yo sé que no nos va a volver con todo Mateo Urbana, Omicidio Bando Son tantos grupos que de verdad, quizá no me acuerdo ahorita Pero agradecerles porque también intentan hacer lo bueno, ¿no? Hacer música para la gente Y es muy importante, tratar de mandar un mensaje siempre en cada tema También, este, mandar saludos a la gente de Radical People De Rapper School A la gente que sigue trabajando, ¿no? De la vieja escuela Y bueno, nada más, ¿no? Agradecerle a mis hermanos de Colombia A mis hermanos Edi Sánchez, a Sober Este, de verdad son tantas personas que de verdad no me acuerdo tanto Este, a Canelo, el MC, de República Dominicana, hermano A Triple R, de México, hermano Este, bendiciones, acá de Lima, Perú Les deseamos feliz año nuevo Que hayan pasado una feliz Navidad Este maicet de los gospel, bla Nada sencilla, gente Bendiciones, feliz año nuevo Pasenla hermoso con la familia Y bueno, este, ¿qué tenemos hoy día para la gente? ¿Un temita? Bueno, a decirle, dale algo por ahí Y decirles que el rap de José Galvez Está que sube cada vez más y más Hacia donde vamos La gente siempre habla de los raperos de José Galvez Gente muy buena Y gente que está haciendo un trabajo muy bueno, de verdad Suéltala El rap que yo quiero Oh, 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 oh Esto es el temita que hemos sacado hace poco en vivo Pa' que te lo pueda chequear Check it out, check it out Y no, no, no Tú eres mi hijo que tanto yo quiero Te digo que yo, yo, yo Te quiero que yo, yo, yo Y no, no, no Tú eres mi hijo que tanto yo quiero Te digo que yo, yo, yo Y yo, yo, yo Tú estás la HPP Como dicen en el queo, balanzo a ti un poquito de este rap Quiero que hace volar Siento que yo muero entre las nubes El rap es mucho más que la vida y la vivencia Y que yo tuve El rap tenía mi segundo corazón Que si negaré la nube Y me pongo más yo No me falta tanto oxígeno Deme una base pa' meterle Y casi llevenme a la clínica Y clínica ya más del hospital Y la suerte es uno tema De la vieja es full Para la de veras como Mi sistema de amor se volve Yo me estoy escuchando bien Y por eso es mal respecto Y no, no, no Tú eres mi hijo que tanto yo quiero Te digo que yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo, yo La conocí desde una tarde La vi que empezó a gustar Compartimos momentos juntos Y yo empecé a enamorarte Fue su forma de mirar También la forma en que sonaba Ahí me daba no sé qué Cada vez que la escuchaba Así fue que nos conocimos Y ambos coincidimos Como una primera vista Pa' ser sincero amigo Después de ser amigos Como que nos comprometimos Yo le dije te quiero Y ella dijo Te sigo contando Pues si es que ella no hablaba Pero cuando sonaba Y yo me instalaba Y me relajaba Esa palabra Que lleva seis letras La compusa en esa carpeta Y con mi voz Con mi fiel compañera Y no, no, no Por eso es mi hijo Que tanto yo quiero Y a gente se entienda Que estamos dando Hoy día Deseamos que la pasen bien Y desde 2013 Venimos con todo También con la segunda disco Ya saben gente Desde el Gaya Records Apercuando Como yo olvide Y yo sí que acabo Con la gente De peso pesado Esto es pa' que ustedes maquinen Y fíjense lo más o menos Quién puede ser ¿Ok? Los Gospers Rap Bendiciones Así es gente Bendiciones Y bueno Pásenla bien Yo les bendí a gente Para arriba ¡Gracias!